¿Qué onda la bandera en ti? ¿Cómo va eso? Hoy les vamos a traer un nuevo video acerca de las 3 mejores formaciones para clubes pro en la modalidad competitiva Y para eso me va a estar acompañando Diego Hola que tal a todos, espero que les guste nuestro primer video y les sirva mucho Bueno, ahora si ya pasando con las 3 mejores formaciones de clubes pro para competitivo En tercer lugar tenemos lo que es la 4-1-2-1 Esta formación tiene muchas ventajas dentro de ella Esta que permite un juego de ataque muy variado porque tenemos un enganche o un MCO como ustedes lo prefieran Y los delanteros porque el MCO al repartir el juego por todo el medio del campo Los dos delanteros le pueden otorgar varias variantes en el juego de ataque Para hacer desmarques, para jugar de espaldas, para hacer paredes rápidas, etc. Los MCs al estar tan cerrados esto lo que nos permite es que los laterales puedan subir de manera cómoda Y así lograr abrir el campo para no centralizar tanto el juego Y que no sea tan predecible para nuestro rival saber si vamos a atacar por dentro o por fuera con los laterales También al usar una línea de 4 sabemos que es mucho más fácil de adaptarse Y no requiere tanta práctica Y relacionado con esta ventaja Es que nosotros al usar esta formación no necesitamos obligatoriamente que sean 11 personas las que están jugando Podemos usar una máquina o un bot o no podemos echar tanto en falta digamos cuando a una persona lo expulsan Dado que es más fácil relevar su puesto o que prescindir de sus funciones por así decirlo ¿Verdad Paul? Creo que eso sería todo en cuanto a las ventajas de esta formación No sé si tienes algo que agregar No, no, la verdad que no estuvo muy completo Solamente me gustaría agregar algunas cosas a tener en cuenta de esta formación Que si bien es verdad lo que dijo Diego Que el que se ha cerrado es una ventaja en el sentido de que posibilita la subida de los dos laterales Puede también a su vez ser una desventaja Si es que no se logra una buena subida de los laterales Tanto el izquierdo como el derecho Por eso es importante que los dos laterales sepan como, cuando y donde subir Ya sea en la vocación ofensiva que puedan llegar a tener Es decir de sumar y no chocarse con la gente que se encuentra arriba Y a su vez también por el tema del desfasaje defensivo que se puede llegar a producir Porque supongamos que suben los dos laterales Que nos dejan un hueco enorme atrás Y en este FIFA los goles de contra son súper fáciles de hacer Entonces por eso es algo en lo que deberíamos tener cierta tensión a la hora de usar esta formación Otra cosa a tener en cuenta es el tema del MCO En este FIFA esta formación y en particular la posición del MCO se encuentra bugueada Ya que en lo que es apretar el L1 para posicionarse como todos bien saben Al MCO en vez de ponerlo en su posición lo lanza como si fuese un MI Es decir lo ubica adelante del lateral Lo que nos desordena totalmente todo el medio campo y toda la defensa Por eso es importante tener un MCO que sepa jugar en su posición Más allá de lo que le indique el L1 Y obviamente que no le importe que le bajen la nota porque eso también suele suceder Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta a la hora de usar esta formación Es el tema de los tres volantes centrales Que como bien dijo Diego tienen que tener una vocación ofensiva Pero también tienen que estar muy atentos a la hora de defender y de marcar Y eso creo que sería todo lo que en lo que respecta a esta formación Ya podemos pasar a la siguiente formación Bueno y en segundo lugar tenemos la 4231 Tal vez para todos se les va a hacer la formación más conocida que vamos a presentar aquí Porque la mayoría habrá jugado Ultimate Team o la habrá usado en algún momento en clubes pro Y es porque esta formación nos ofrece un gran equilibrio defensivo Gracias a esos dos jugadores, los dos pivotos defensivos Que en la mayoría de tiempo van a estar siempre disponibles para la defensa Si bien en algunas ocasiones según qué equipos puede subir uno un poco más Y el otro quedarse retrasado pero en la mayoría de los casos van a estar los dos ahí juntos Con la línea defensiva A diferencia de la formación anterior En esta formación se puede hacer el ataque más variado Tanto como fuera como por dentro Pero de forma más natural o sin tener tanto riesgo con la subida de los laterales Aquí con el MCO podemos repartir juego interior con el delantero Hacer paredes, combinar y todo lo demás Y tirarle balonazos a las bandas para que corran Tiren desmarques y puedan centrar, buscar bien en el fondo, etc. En esta formación también la ventaja que nos ofrece es que no hay bug O sea que cualquier jugador en cualquier momento del partido Puede presionar el L1 para posicionarse por si no sabe dónde colocarse en algún momento del partido Y no tener el miedo que la formación lo pueda mandar a otro lugar donde no es el suyo Y al igual que en la formación anterior Esta formación no es imprescindible que estén los 11 jugadores en cancha También podemos tener una máquina o podemos suplir el tener un jugador expulsado Creo que es bastante fácil de llevar Al igual que con la formación anterior La verdad Paul no es tan necesario o tan obligatorio que estén los 11 jugadores Correcto Y la verdad que esta formación está en el top 2 Porque la verdad que tiene pocas desventajas o pocas cosas a tener en cuenta Quizás de pronto yo marcaría el tema del doble pivote Que es sumamente importante que se complementen y no se choquen entre sí Ya sea dividir el campo en dos Que uno marque por la derecha y otro por la izquierda Que uno suba a presionar y el otro quede más retrasado O como decían ellos Dividirse el campo Pero es sumamente importante que se complementen Quizás otra cosa a destacar es el tema del delantero Que al tener un delantero se intente evitar caer en una total dependencia del delantero Y también que el delantero tenga ciertas cualidades técnicas Que quizás en las formaciones con dos delanteros no son tan necesarias Porque se pueden complementar entre sí Me refiero a que el delantero sepa jugar de espalda Sepa rebotar Sepa sacarse un hombre de encima Fabricarse el mismo a la jugada Porque muchas veces en las que va a estar solo Iba a tener que fabricarse el tiro del mismo Por su cuenta Y por último creo que sería que el MCO es fundamental Que sea meramente creativo Y que pueda ser capaz de llevar el equipo Y llevar la distribución del juego Como bien dijo Diego Y ahora sí ya pasamos a la siguiente formación Che Diego ¿Qué pasa Paul? Decirle que se suscriban Suscríbanse todos al canal Y dejen su like Porque nos costó mucho hacer este video Bueno y para finalizar Con nuestro primer lugar En nuestro top De las mejores formaciones Para clubes pro En la modalidad competitiva Tenemos la formación que es la 352 Creo que todos hemos visto esta formación Utilizada por los grandes equipos Y es porque nos permite Un gran dominio en los partidos Con los MCDs El MCO Los jugadores de banda Tanto en ofensiva Como en defensiva También lo que nos permite esta formación Como lo mencionábamos anteriormente Al tener un enganche Y dos delanteros Es que El ataque por dentro Sea muy variado Y no recaiga solo Encima de un jugador Como podía pasarnos En las 4-2-3-1 También Cuando nosotros Atacamos Podemos hacerlo Con los Carrileros LMI y LMD Que esto nos va a permitir Abrir el campo Como lo mencionábamos También anteriormente Y así puede variar En el ataque Tanto por dentro Como por fuera Para tirar centros Ganar línea de fondo Etcétera Y Lo que Nos espera Nuestro rival Es que nosotros Ataquemos con tanta gente Entonces Al atacar con tanta gente No van a saber A quien Defender Y siempre va a quedar Algún jugador libre Para poder tirarle Un paso filtrado También Lo que le da el plus A esta formación Es En los corners Y jugadas a balón parado Al tener 3 centrales Podemos hacer Muchas jugadas Dado que Los equipos Con línea de 4 Solo van a tener Dos centrales No van a alcanzar A cubrir A nuestros 3 centrales Siempre va a haber Uno libre Y siempre va a haber Algún lugar Donde nosotros Podamos hacer Una jugada Que ellos No se lo esperen Y En esta formación No tenemos Bug En ninguna posición Así que Cualquiera Puede utilizar Libremente El L1 En cualquier momento Del partido Como lo mencionábamos Anteriormente Y Tal vez Lo que Hace tan especial A esta formación Es El uso constante De los triángulos Como pueden ver Ahora mismo En pantalla Que se pueden Generar Muchos triángulos A lo largo del campo Para combinar Hacer Toques rápidos Triangulaciones Y Abrir las defensas Rivales Creo que Aunque sean Pocas ventajas Pero son Muy importantes A la hora De estar en un partido ¿Verdad Paul? En un partido difícil Si La verdad que Esta formación Es para gente Con huevos La verdad es esa Y Macho dijo La partera Así que La verdad que Les recomendamos Con bastante Énfasis Que usen Esta formación Y Lo que si me gustaría Avisarles Para que Después en día Que no les avisamos Sobre los cuidados Que tienen que tener Acerca de esta formación Más que nada En el tema De los aspectos Defensivos Por un lado El tema Del arquero Fundamental Tener un arquero Rápido Un arquero Que no tenga Miedo de salir Ya que Al tener Tanta gente Arriba Y tener La línea Tan alta Es necesario Que el arquero Muchas veces Salga A cortar Los balones Porque también Algo que se ve Mucho Es el tema De los L1 Triángulo A la espalda De los defensores Centrales Es por eso También que Los tres Defensores Centrales Y sobre todo El del medio Tienen que hablar Y ordenar Lo que es la defensa Y estar Y estar al pendiente De cualquier tipo De pelota En largo Que pueda llegar A caer Otra cosa A tener en cuenta Es el tema De las bandas Cuando los rivales Generalmente Ven este tipo De formaciones Tienden a tirar Un triangulazo Por fuera Ganándole la espalda A nuestros volantes Y nuestros centrales Que al ser centrales En velocidad Siempre tienen La de perder Es por eso Que necesitamos Dos personas En banda Que sepan Cumplir muy bien Su rol Y marcar Esos Letales Triangulazos Por banda Otra cosa También a tener En cuenta Que es Lo que les mencionaba Antes Que es para Gente con huevos Es que Un error En salida Es medio gol Eso ya lo tienen Que ir sabiendo Este Pero Más allá De todo esto Que son cosas Que pueden llegar A pasar Durante cualquier Tipo de juego Y a todo el mundo Le ha pasado Alguna vez Creemos Que por lejos Esta es la mejor Formación Ya que ofrece Un montón De variantes A la ofensiva Y por eso De todas las cosas Nos permite Tener a nosotros El control Del partido Así que Esto sería todo En lo que son Las formaciones En sí mismas Y bueno Para finalizar Nos gustaría Armar una pequeña Conclusión Acerca de Las tres formaciones Como bien dijimos Las tres son Super buenas Para lo que es El competitivo De clubes pro También estaría bueno Que cada equipo Maneje Las diferentes Formaciones Para diferentes Situaciones del juego Que pueden presentarse Como por ejemplo Necesitar Jugar por fuera Ensanchar el campo Porque el equipo Porque el equipo Rival está muy cerrado O al revés Que el equipo Esté muy abierto Y necesitar El juego por dentro O quizás Tener más gente En defensa O menos gente En defensa Y es por eso Que es fundamental Que el capitán O el director Técnico Del equipo Sepa Leer esta situación En el juego Para poder adaptarse En medio del partido Otra cosa También a recalcar En cualquier tipo De formación Es el tema De la comunicación Ya sea por grupo O por discord O por donde quieran Entablar su comunicación Es fundamental Que los once Tengan constante Comunicación Para que se ensamble Bien el equipo Y para poder Entenderse mejor Otra cosa También súper Pero súper Importante Es el tema Del entrenamiento Si bien dijimos Que las primeras Dos formaciones No requerían Tanto entrenamiento La realidad Es que si un equipo Quiere llegar A aspirar a algo A títulos A victorias Es sumamente Importante Que el equipo Entrene Al menos Una hora por día O incluso Incribirse en diferentes Ligas Todos juntos Para así poder Entrenar De una manera Más competitiva También Aspectos De la 352 Como les dijimos Anímense Pruébenla No tengan miedo De equivocarse Al principio Se van a equivocar Pasen todas Las formaciones Sobre todo En esta Nos pasó a todos Es súper común Y La verdad Que vale la pena El arriesgarse Y también Es súper importante Que el director Técnico O el capitán Aliente A los jugadores Y no los desanimea A la hora De cometer Un error En una formación Tan complicada Como la 352 Pero tan útil Y creo que eso sería todo ¿No Diego? Sí Creo que Ha quedado Un video Muy completo Analizando Diferentes Formaciones Sus pros Y sus contras Y Nada Dejenme su like Dejenme su comentario Que les parece el video Si creen que Deberíamos haber puesto Otra formación Si creen que Deberíamos hablar De más formaciones En otro video De cualquier tipo De cosa Dejenlo en los comentarios Que nosotros Con gusto Lo vamos a resolver Igual cualquier duda También Vamos a intentar Traer gameplay Ya In game De cada formación Para Exponer tal vez Diferentes situaciones De los partidos Y nada Yo soy Diego Estoy con Paul Y esto es Nighty Gaming Adiós Adiós